Hoy es el último día en el BEC. El Bilbao Exhibition Center. Hoy estamos en el stand de Inceca porque aquí tenemos unas novedades muy guays. Ya sabéis que yo soy un gran fan de Inceca porque para mí es una de las mejores cerraduras que existen en el mercado. Además se están actualizando y siempre miran cómo mejorar el producto para ofrecer más seguridad a nuestros hogares. Entonces aquí os voy a enseñar cómo es la cerradura de toda la vida, digamos, ¿vale? Con los cuatro tornillitos que sujetan todo el conjunto. Pero la han modernizado y le han puesto un perfil europeo que podemos amaestrar con la cerradura de abajo, etc. Y un escudo de protección en condiciones blindado, antitaladro, ¿vale? Esta misma versión está también con los tornillos ocultos que van a salir en el mercado y tapando los tornillos que sujetan el tancador en el lado del marco. En este caso tenemos la llave plana de toda la vida. Y la gran novedad y lo que más me gusta a mí de todas las cerraduras es esta. Porque esta es la cerradura que puede ser la principal, no, que debería ser la principal de casa, con barras. Cerra arriba, cerra abajo y cerra en el lateral. Con la ventaja de que podemos ponerle el bombillo que nosotros queramos. También lleva su escudo, antitaladro. Y sobre todo lo bueno es que tiene perfil europeo. O sea, nos hemos modernizado y hemos hecho una cerradura de tres puntos con su placa antipalanca. Su tancador con 1.500 tornillos. Tornillos ocultos aquí, lo que la hace más bonita. Y perfil europeo, que es lo importante. Porque aquí ya podemos utilizar la llave que nosotros queramos, ¿vale? Así que aquí tenéis las novedades de Infeca. ¡Gracias!